Me gustas mucho Me gustas tanto que ni te imaginas Me gustas mucho Que soy capaz de darte mi vida Sacrificarme por un beso tuyo Sería un honor si estás a mi lado Y presumirle a la gente que estoy enamorado Porque me gustas Porque me encantas Porque te amo Porque me gustas Porque disfruto Estar a tu lado Eres divina Con esa risa que me fascina Te ves tan linda Que no hay palabras que te describan Sacrificarme por un beso tuyo Sería un honor si estás a mi lado Y presumirle a la gente que estoy enamorado Porque me gustas Porque me gustas Porque me encantas Porque te amo Porque me gustas Porque disfruto Estar 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 a tu lado Estar 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 ¡Gracias!